Oppenheimer, la película que tantos y tan diversos comentarios ha provocado a lo largo de agosto y septiembre nos coloca ante el poder de la humanidad, de su imaginación, de su conocimiento, de su creatividad y de su evolución, de su capacidad de construir como de destruir, hasta llevar al extremo de poder exterminarse como especie. Es la complejidad de nuestra especie, que con la mayor comprensión de los fenómenos físicos no solamente se adentra en el funcionamiento de la naturaleza inmediata, aquella que la acompaña cada día y de la que hace parte como una especie más de la misma, sino que dispara su imaginación e interrogantes sobre la vida y sus más diversos componentes en el largo y profundo universo. Un devenir de la humanidad que lo lleva a comprender y manipular la masa a través de los átomos, subdividiéndolos en núcleos más pequeños que producen neutrones, partículas alfa, gamma y una gran cantidad de energía hasta generar la fisión nuclear. El desarrollo de este proceso, con todo el entramado de conspiraciones, intrigas, manipulaciones, además de toda la concentración de recursos que implica, es lo que retoma esta película, que narra la manera como fue decidida y realizada la investigación y fabricación de una bomba de un poder tal que le diera la primicia en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos y por extensión a los aliados. Esa operación recibió el nombre de Proyecto Manhattan, liderado científicamente por el físico Julius Oppenheimer, iniciativa que por añadidura da inicio a la física nuclear, a veces también llamada como física atómica. El principio de la bomba atómica ya había sido anticipado por la física cuántica y también por la famosa ecuación de Einstein, formulada en 1905, E igual mc al cuadrado. Se trata de la fisión nuclear y en cuya materialización los físicos privilegian el uso de uranio, debido a que permite que la subdivisión atómica suceda rápidamente. El uranio es un elemento químico inestable y que se desintegra fácilmente. El uranio es el resultado de tres isótopos conocidos como U234, U235 y U238. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con diferente número de neutrones, y los elementos hacen referencia a los elementos de la tabla periódica, que son 119. La fisión nuclear genera una enorme cantidad de energía, la misma que puede tener dos finalidades. Producir energía para abastecer los hogares, la industria, el transporte. Energía que se logra producir en centrales nucleares, generadoras de electricidad y que existen en diversos países alrededor del mundo. El cuestionamiento que se hace a este tipo de energía es el riesgo ambiental de destrucción fatal que carga. Para evitarse, se debe garantizar un funcionamiento óptimo de las centrales nucleares. Chernobyl en Ucrania y Trimail Islands en Estados Unidos ponen en evidencia que puede haber accidentes con muy serias consecuencias y de alto impacto para la humanidad en su conjunto, y en particular para quienes viven cerca de estos sitios. En este caso, no solo la especie humana, sino el conjunto de la naturaleza, es decir, toda la vida que congrega. Lo que se está viviendo en Japón por estos días, con el vertimiento en el mar de las aguas pesadas, que se acumulan en el mismo funcionamiento de las centrales nucleares, también le recuerdan a la humanidad el gran impacto ambiental de este tipo de energía. Además de este uso, también existe el militar, justamente las bombas atómicas, las primeras de las cuales fueron desarrolladas por Estados Unidos en un proceso liderado por Oppenheimer, y en el cual participaron no menos de 4.000 científicos, además de implicar la reunión de sus familias, para así evitar la movilidad de los estudiosos y garantizar el secreto del mismo proyecto de investigación y producción de la bomba atómica. Como es conocido, las dos primeras de estas bombas fueron arrojadas el 6 y 9 de agosto sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con un saldo aproximado de 120.000 muertes y 130.000 heridos. Sus consecuencias, en enfermedades hasta entonces desconocidas, significaron el padecimiento de miles a lo largo de años, es decir, su muerte sufriendo un alargado suplicio. Se trata de los ataques atómicos que por sus objetivos sobre población civil y no tropa militar, se traducen en un crimen de lesa humanidad hasta ahora no procesado. Un crimen impune y así garantizado por el poder del imperio que lo ejecutó, ordenado por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, que en la película se muestra autoritario, arrogante y hastiado del llorón de Oppenheimet y su propuesta de propiciar un acuerdo con la URSS para evitar una carrera atómica, que ante la negativa del presidente estadounidense fue lo que realmente sucedió. En 1952, la antigua Unión Soviética anunció al mundo el desarrollo de la bomba de hidrógeno, cuya capacidad destructiva es mucho mayor que la bomba atómica. Esto desencadenó la Guerra Fría. Hoy, imperios y potencias globales cuentan con arsenales atómicos que acumulan no menos de 10.000 bombas de un potencial, cada una de ellas, 100 o más veces superior a las bombas arrojadas sobre las dos ciudades niponas. Es decir, el día que algún militarista en su delirio de poder ataque a un país enemigo con una de estas bombas, la existencia de la humanidad habrá llegado a su fin. Es esta una realidad que parece ilógica, pero que pesa sobre la misma existencia de imperios, que como tales son dominados por el militarismo y los delirios de poder ilimitados. La disputa hoy entre un imperio en declive y otro en ascenso, como son Estados Unidos y China, coloca ante nuestros ojos la posibilidad de que este suceso ilógico pueda concretarse. Evitarlo es tarea de quienes habitamos este planeta, para lo cual el humanismo y el valor supremo de la vida, en todas sus expresiones y formas, debe ser uno de los valores que rige a nuestra vida en comunidad. Una tarea que no da espera. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiérelos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería desde abajo.